La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México pidió a la población tomar sus precauciones ante el pronóstico de ambiente caluroso por la tarde y frío por la noche. En su reporte más reciente, indicó que este viernes dominará el cielo medio nublado, condiciones marginales para lluvia ligera en el extremo poniente de la ciudad y soplarán los vientos del este de 10 a 25 kilómetros por hora. Explicó que el tiempo estable se debe a un sistema anticiclónico sobre la península de Yucatán que favorece la entrada de aire cálido y con moderado contenido de humedad. Ante las variaciones de temperatura, la dependencia sugirió abrigarse por capas, protegerse el rostro, la cabeza, manos y orejas y evitar respirar aire frío, así como protegerse de la radiación ultravioleta con bloqueadores y protectores labiales para evitar daños por la exposición al sol y aumentar la dosis de vitaminas. Notimex